La Junta de Acción Comunal y los habitantes del barrio Simón Bolívar, al sur de la ciudad de Montería, manifestaron sin conformidad por el incremento que se ha presentado durante el último mes con la facturación del servicio de energía eléctrica por parte de la empresa Finia en esta capital. Tenemos inconformidad con la comunidad totalmente, ¿por qué? Porque se encuentra con la noticia en contra del recibo con un aumento del 70, 40 y 60% porque no hubo tiempo por el motivo del paro tomar la lectura. Es injusto que en cinco días una persona de estrato uno consuma 70 mil pesos más adicionales de energía y es una irresponsabilidad de esta empresa que cada día está desfalcando el bolsillo de los más pobres. Estamos haciéndoles llamados a todas las autoridades competentes, a ustedes periodistas que nos apoyan el 100% a ver qué podemos hacer con esta empresa porque no podemos, no podemos ya con esto, va a dejar uno de comer por pagar un servicio que lo están aumentando indiscriminadamente. Ahora, aumentan el kilovatio. Con fotocopias de los recibos, semano Javier Riaño, presidente de la Junta de Acción Comunal del Barrio Simón Bolívar, manifestó que las tarifas se duplicaron y triplicaron en algunas viviendas de ese sector al sur de Montería. Bueno, como somos de trato uno, hay unos recibos que llegan de 50, 65 mil pesos de acuerdo a lo que tenga el señor de la vivienda, pero viene totalmente el triple, el doble. Del que llegaba 50 le llegó en 85, del que llegaba en 70 le llegó en 110, 125, hasta 200 mil pesos llegaron los recibos de la luz por el incremento que cometió, el atrevimiento que cometió Afinia en estos momentos. Ante este elevado incremento en la facturación del servicio de energía eléctrica, el barrio Simón Bolívar es uno de los sectores que se sumó al plantón y protesta en contra de la empresa Afinia por parte de diferentes barrios de la ciudad de Montería.